El sujeto realiza sus fechorías en horas de la noche trepando paredes de viviendas como Pedro por su casa. Dicen los afectados que por sus respectivos sectores no hay lámparas que se les escape. Al enviar el video que se observa, pidieron a la policía patrullar en horas de la noche estos lugares a los fines de apresar a rateros como este que deja oscura el frente de sus hogares.